DE LOS PREMIOS VILVER 2019, UNA ALFOMBRA QUE VIO MUCHA CLASE, MUCHA PERSONAS VESTIDAS, APROPIADAS, COMO YO, POR EJEMPLO. DE ACUERDO A TELEMUNDO, EL INSTAGRAM, LA GENTE PENSARON QUE YO HAQUÍA LA CUENTA DE TELEMUNDO, SALÍA AL IGUAL QUE MARGARIE Y GABY ESPINO COMO LOS MEJORES VESTIDOS, PERO BUENO, DEJEMOS QUE LOS EXPERTOS HABLEN POR SÍ SOLOS, SEÑORES. VAMOS A HABLAR ACERCA DE QUIENES ATINARON. A VER. BUENO, CARO. PERO HABLA DE LOS QUE TE GUSTARON. A MÍ ME ENCANTÓ MUCHO CAROL G Y ANOEL, CREO QUE SE ATREVEN, CREO QUE SON MUY ARRIESGADOS, QUE LES VALEN TRES PEPINOS Y DOS ALEMAS DE MANTEQUILLA, LO QUE LA GENTE DIGA, CREO QUE LA MODA SE TRATA DE ESO, DE NO SEGUIR LA TENDENCIA, SINO SEGUIR LO QUE A TI TE DE LA GANA, Y YO CREO QUE CAROL G ES UNA MANTEQUILLA, Y YO CREO DEMOSTRACIÓN DE ESO, SALIÓ CON UNA PELUCA RUBIA, LUEGO... ¿CÓMO TÚ SABE QUE ES UNA PELUCA, CARO? MI AMOR, YO SOY EXPERTA EN PELUCA, Y LUEGO SE COLOCÓ UN MOÑO DIVINO, Y AL IGUAL QUE SU NOVIO, YO CREO QUE LUCIERON DIVINOS CON ESTA PERSONALIDAD. YO QUIERO CONTINUAR CON NUESTRA GRAN CONDUCTORA DE PREMIOS BILLBORD, GABY ESPINO, QUE AUNQUE CON SU CARO SE PUEDE PONER UN PAPAGAYO EN LA CABEZA. ESPECTACULAR ELLA. PERO YO QUIERO DECIR QUE FUE MUY ACERTADA EN SUS CUATRO ATUENDOS. EL PRIMERO, EL DE LA ALFOMBRA ROJA CON UN BELLÍSIMO VESTIDO COLOR FUCSIA, PALABRA DE HONOR. ESTE ES UNO DE LOS VESTIDOS, ESTE PRECISAMENTE BLANCO Y NEGRO, DE LAS CUATRO OPCIONES FUE DE LOS QUE MENOS ME GUSÓ, QUE LE HACÍA JUSTICIA A SU BELLEZA, A TODO SU PERFORMANCE EN EL ESCENARIO. PERO PARA MÍ, EL FAVORITO ES EL FUCSIA QUE ESTOY DICIENDO, LA ALFOMBRA ROJA, EL VESTIDO AZUL CON EL QUE INICIÓ LA TRANSMISIÓN EN LOS PREMIOS BELLBORD, ERA UN VESTIDO SEMITRANSPARENTE, NO SÉ CÓMO SE VEÍA EN CADA. NO TENÍA DESPERDICIO. ERA UNA MUJER, SE VEÍA PERFECTAMENTE SU CUERPO, ADEMÁS EL DISEÑO ERA BASTANTE MODERNO Y SE VEÍA PRECIOSO. TAMOS BIEN. BAD BUNNY, BAD BUNNY, PARA MÍ FUE UNO DE LOS MEJORES DE LA NOCHE. DEFINITIVAMENTE LA GENTE QUE DEFINITIVAMENTE. ES UN FASHIONISTA, ES ATREVIDO PERO LO LOGRA. COMENZAMOS POR LOS DETALLES, LA CABEZA QUE PARECÍA CON ESE PEINADO Y CON ESE Corte, PARECÍA UNA PELOTA DE TENIS Y LAS UÑAS ERAN LA ENVIDIA DE CAROLINA SANDOVAL, PORQUE LAS TENÍA MUCHO MEJOR HECHAS EL QUE CAROLINA. ES EL COLOR DEL MOMENTO. LA ROPA MUY FUTURISTA, CREÓ MUCHOS MEMES, LA GENTE SE BURLABA, PERO REALMENTE INNOVÓ Y CUANDO LLEGA AL ESCENARIO SE PONE MUY SOBRIO. DESPUÉS LO VIMOS, SI DE UNA MANERA MUCHO MÁS RELAJADA YA EN SU PERFORMANCE CON UNA ROPA QUE LE QUEDA UN POCO GRANDE PERO QUE ES MUY URBANA. Y YO CREO QUE LO LOGRÓ, FUE REALMENTE UN ACIERTO. ES UNO DE LOS PRODUCTORES MÁS RECONOCIDOS DE LA MÚSICA URBANA Y HA TRABAJADO CON ARTISTAS DE LA TALLA DE OZUNA, ANUEL Y DONOMAR. SU NOMBRE ES LUÍAN MALAVE NIEVE, MEJOR CONOCIDO COMO